No existe un momento en el día En que pueda apartarme de ti El mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí No hay bella melodía En que no surjas tú Y no quiero escucharla Si no le escuchas tú Es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada, ya nada me consuela Si no estás junto a ti Más allá de tus labios Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Amada mía Estoy Más allá de tus labios Te has convertido En parte de mi alma Ya nada, nada me consuela Si no estás tú también Más allá, más allá de tus labios Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Amada mía Estoy 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 Amada mía Gracias.